Aura, luego de quedarme en el tercer lugar y parla en el primer lugar, ¿qué le dice a la gente en Colombia que en este momento la critica por el hecho de no haberle dado tablas como mínimo a Paula y que Colombia fuera el campeón? Yo hice lo que consideraba correcto y lo que es honesto, jugar la partida, que es lo que siempre se debe hacer. Esa decisión, por ejemplo, muestra, puede que no haya dejado a Colombia como no le haya dado el título, pero sí le dio una imagen de jugadores honestos. Por ejemplo, ante la Bielorrusa, ella probablemente estaba segura de que ya no era campeona, pero ella pues vio que Colombia se la jugó limpio, al igual que muchos otros países. Yo pienso que eso es más importante y además a los niños más pequeños que vienen mostrarles cómo se debe jugar un deporte honestamente. Ese tipo de decisiones forjan el carácter de la persona y también también los demás. Otra cosa que han mencionado mucho ahí es que Aura pensó en Aura y no pensó en Colombia. ¿Vos qué les dirías a los que dicen eso? Es cierto. Yo pensé en mí, porque era cada uno, ¿cierto? Aunque íbamos a representación en Colombia, pero a mí no se me puede pedir que bote todo a la basura después de tanto sacrificio que he hecho y entrenamiento. Y pues me parecería muy injusto porque es que si yo simplemente doy esa parte, pues no me esfuerzo por ganar esa partida, doy tablas, bueno, la pierdo. Entonces, eso, 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 en esas decisiones, pues, aunque sean de momento, eso va a definir mi futuro. Y yo pienso que yo lo merecía, o sea, de hecho, pues gané la partida por mis propios méritos y pues porque jugué muy bien. Aura, ¿qué les dice a los que ahora están diciendo que si la partida hubiera sido con Melisa, el resultado hubiera sido otro? Que se trata de un tema regionalista. ¿Qué les responde, qué les diría a ellos? No, pues, es totalmente incorrecto porque, bueno, pues como habrán visto también en esa partida, yo no le pongo mucha atención a esos regionalismos. Pues con Melisa, para el desafío, la rivalidad siempre ha sido muy larga, desde pequeña, entonces siempre ha habido una rivalidad. Si se hace seguimiento en todos los torneos, casi en todos los encontramos y en todas las partidas las jugamos. Y, no, pues, están muy equivocados. Simplemente yo jugué mi partida, como todas las partidas, de la mejor manera posible. Yo iba a jugar bien cada partida, no pensé en el resultado, tampoco me concentré en títulos ni nada. Simplemente a jugar ajedrez, por amor a la ajedrez y por respeto a la ajedrez. Ahora, algo que hay que dejar claro entonces es una decisión, o sea, Aura Salazar fue la que decidió jugar la partida porque le nace por la parte de, le parece lo honesto y que es lo honesto realmente jugar a ganar siempre. Que es algo que aquí a veces no se entiende, que el juego limpio consiste en eso realmente. Buscar la victoria, sea contra el que sea, si es desconocida, si es conocida, si es amiga, si es familiar. ¿Cómo describirías eso? Sí, fue una decisión completamente propia, ¿cierto? Basada pues en lo que otros me han enseñado desde mi casa, desde mis principios y también desde mis entrenadores. El entrenador también no solamente es una guía técnica, sino una guía también ética en el juego, también hay mucha ética. Bueno, yo pienso antes que los que han juzgado a los delegados están completamente errados porque antes los delegados hicieron todo lo correcto porque se ha visto muchos casos que no sé, del ajedrez, de no sé cuántos deportes, que antes los obligan a hacer las tablas, a perder. O sea, eso nunca pasó. Y si hubiera pasado, yo también me hubiera negado. Así me hubieran amenazado de sacarme el ajedrez o de lo que sean. Pero afortunadamente eso no pasó. Antes me parecen los delegados incorrectos y me parece completamente absurdo que los critiquen cuando antes hicieron todo bien. ¿Ahora qué les dice a esos que ahora están escribiendo casi que o sugiriendo que sea vetada en el país? Esos que dicen que Aura Salazar no debe jugar en otras regiones porque es bueno también conocer su opinión sobre ese tema que muchos están comparándole incluso con asesinos. Sí les tengo por decir que esta fue una oportunidad para el país de ser campeones, pero que si realmente nos esforzamos y seguimos viéndonos viéndonos como posibles campeones internacionales, mundiales, viéndonos, o sea, ver la posibilidad es no solo verse, imaginarse, sino también entrenar para ellos, luchar para ellos, juzgarse para ellos, ¿cierto? Para no decir que qué honor quedar entre los 20 primeros puestos, porque aunque no sé si sea una realidad, es algo un poco, una mentalidad un poco, poco ambiciosa. Y que está diciendo que nuestros jugadores no pueden llegar a ser campeones mundiales, si desde aquí se les dice que no, que sería un orgullo que queden entre los 50 primeros puestos, esa es la mentalidad que los jugadores van a tener y van a llegar allá contentísimos de quedar entre esos puestos, que no sé si esté bien o mal, pero sí se puede aspirar a mucho más. Yo antes me he probado en tornados por equipos, pues me ha parecido que sí me adapto muy bien. Por ejemplo, en la Olimpiada, yo tengo muy claro si mi equipo necesita, o un tornado por equipos, necesita tablas para quedar campeón, y yo ganando, ganando un premio individual, ante todo está el equipo, pero es un torneo por equipos. Y a los que dicen que me veten, que porque, bueno, le quité el título a Colombia, eso no es cierto, porque yo antes no le quité ningún título a Colombia, luché por conseguirle un título a Colombia y me esforcé mucho, no solo en el torneo, sino que me he esforzado mucho durante toda mi vida, toda mi vida se la he dedicado al ajedrez, a representar a Colombia en el ajedrez, a amar al ajedrez. Entonces no me parece justo que me calquen de estar en contra del país cuando siempre ha sido todo lo contrario. No sé si tuviste la oportunidad de hablar con Paula, si hablaste con Paula del tema, si hablaron luego de la partida, ahora hicieron análisis de la partida, ¿cómo fue ese momento? Porque, bueno, no se ha leído, no se ha escuchado cómo sucedió eso, terminó la partida y qué sucedió, ¿hablaron, no hablaron? En los mundiales no se puede hacer retaca porque en los árbitros no nos permiten, igual yo creo que no la hubiéramos hecho, pero después de que se acabó la partida, bueno, ella salió pues muy triste porque había perdido el campeonato, yo pues salí normal y pues no, Paula me parece una persona muy correcta, yo creo que ella entendió que debíamos jugar, ella entendió eso y después, de hecho en el vuelo nos vinimos juntas, en dos vuelos, hablábamos, jugábamos, como si nada hubiera pasado, o sea, porque realmente no pasó nada, ella pues no jugó bien la partida, pues se me dieron más las cosas ni en la partida y gané, y yo pienso que todos esos inconvenientes, esos problemas, todos esos comentarios que se han hecho, eso es más externo que entre la jugadora y yo, o sea, yo pienso que la gente debería ver eso como un ejemplo, como dos jugadoras a pesar de la magnitud del título y de la rivalidad y bueno, que una derrota a la otra pueden seguir normalmente, no combinar eso, el juego con las personas y eso, eso es una rivalidad sana. ¡Gracias!